¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Están acojonados encima! ¡Venga, venga, 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 venga! Digo que la primera vez, esto puede ser histórico, pero si yo venga a ver un partido, a la calle, que no lo ve en la tele... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué imagen! ¡Un minuto! ¡Unsia, el seleccionador ahí, deprimido! ¡Ya mira la gente, vea la gente! ¡Cuarenta segundos! ¡Sandra! ¡Pita, pita! ¡Venga, pita! ¡Sandra! ¡Chopla! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está me loco! ¡30 segundos! ¡25! ¡Hombre, no levanten los niños, pero no lo vemos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Lejos, lejos! ¡4, 3, 2, 1! ¡Lefo! ¡Sí, mä, eh! ¡Ya, ya he dado unidad! ¡Qué falta! ¡Sí, espera! ¡No, no, no, no! ¡Espera, ya no puede sacarla! ¡Tospetarnos! ¡Tospetarnos, va! ¡Vamos! 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 Gracias.